Hola amigos, hoy estoy aquí para jugar el cuarto episodio de la serie de Cámbiame Como recordaréis en el episodio anterior, empate con goles Así que habéis elegido dos jugadores de plata brillante que ahora enseñaré Pero primero quiero decir una cosa Como recordaréis en el primer vídeo dije que esta serie iba a durar 6 episodios Os aficharé 12 jugadores Que intentaré que mejoren el equipo lo máximo posible Vale, pues voy a hacer un episodio extra, un episodio bonus Que va a ser cuando esté todo el equipo formado Me voy a enfrentar contra RobertPG Él tiene una serie parecida a su canal que se llama El Elegido Y me voy a enfrentar mi equipo de Cámbiame contra su equipo del Elegido Que yo creo que va a quedar un vídeo bastante chulo a ver cuál es el equipo más poderoso Y nada, pues como decía, este es el equipo que ha quedado Como veis habéis elegido en Zogbia y Opara Además con mucha diferencia en los votos Y este es el equipo que queda en la química Por eso os he hecho un poco cabroncetes Se ha ido a tomar por culo Pero bueno, por lo menos el equipo tengo un jugador que es un poquito de más calidad ¡Vamos! Siguiente rival, Bahamarkand 7 Hostia, un equipo de colombianos La selección colombiana Confiamos en ti, Juanlu Confiamos Confío en mí mismo, ¿qué coño? Arranca el partido, vamos Madre mía, madre mía Bueno, bueno, ya verás tú Ya verás tú que me la lía No, 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 no No, 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 no Menos mal Zulipan Zulipan ¡Aquín Feuá! ¡Toma! ¡Toma! ¡Aquín Feuá! La primera vez que llegó Pero la machaco ¡Aquín Feuá el imparable! ¡Aquín Feuá el héroe del partido! Bueno, de momento De momento es el héroe del partido ¡Sí! ¡Sí! Vaya pase de Zulipan Mira, 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 mira Que pase de Zulipan Y que definición de aquí Es que estoy enamorado De este jugador En Zubbía Vaya faltita ahí en Zubbía Vamos, esta es la mía, ¿eh? Como le marque el segundo ya Hay que confiar, ¿eh? Yo creo que la voy a marcar Si no confías en ti mismo Entonces, ¿quién lo va a hacer? Nadie Así que hay que confiar siempre en uno mismo En Zubbía Bueno ¿Se ha perdido la conexión con el rival? ¿Victoria? ¿Me ha dado los tres puntos? ¿En serio? ¿En serio? Sí Me da la victoria Se ha desconectado Victoria fácil para Bright Wanderers Ojito Esta victoria es muy importante Sé que el vídeo va a ser una mierda Porque el partido se ha cortado Pero bueno Yo tengo que aprovechar estas cosas Porque he ganado He ganado Y además puedo ficharme Un jugador de oro No brillante Porque he ganado solo por un gol Y para que fuese de oro brillante Tendría que ser De más de dos goles O dos goles o más Pero bueno Ese jugador de oro me va a sentar De lujazo Y bueno Para compensar un poquito Lo que ha pasado en este vídeo Que la verdad es que va a quedar Un vídeo raro Porque se ha acabado muy rápido el partido He ganado muy fácil Se ha acojonado Y se ha ido Bueno Dejo ya de tonterías Para compensarlo Voy a hacer un sorteo de dos figuritas ¿Vale? Voy a sortear esta figurita De Carvajal Del Real Madrid Y esta figurita De Neuer De Neuer De Alemania ¿Vale? Para participar Simplemente tenéis que ir a la descripción Del vídeo Y clicar sobre el enlace Que uno será de Instagram Le dais like a la foto de Instagram Y con eso Ya me vale Y el otro será Un retweet A un tweet Que voy a dejar también En la descripción Le dais retweet Y hasta ya participaréis En el sorteo Y el ganador lo haré de aquí A una semanita Pero bueno Unas 15 días No 15 no 10 días 10 días Perdón que me trago 10 días aproximadamente Y doy al ganador Del sorteo ¿Vale? Y no os olvidéis Lo más importante Que es darle A la encuesta Y votar Cuáles son vuestros Dos fichajes Para el próximo vídeo Que como he dicho antes Son dos fichajes De oro Por fin O sea por fin Podré tener dos jugadores de oro Y ahora si Si te ha gustado Darle like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!